¿Qué pasa, Prowers? ¿Cómo va esa peleta? Cuánto tiempo, ¿eh? La verdad es que el motivo de mi ausencia está justificado, pero si habéis pensado que se me había caído el pelo, tengo que deciros que mi alopecia, obviamente como la de todos, sigue en marcha porque a mí no se me ha curado. Pero, aunque sea pelo de rata, tengo que decir que sigo teniendo un poquito de pelo, solo que ya he conseguido pues hacerme un poquito así una coleta. Quiero retomar los vídeos con muchas ganas y me gustaría hacerlo retomando el vídeo de cómo me va el dutasteride porque lo inicié ya hace 7 meses. Y como muchos de vosotros por redes sociales me habéis estado preguntando qué tal me está yendo, quiero que traeros mi pequeño feedback que es posible que os pueda ayudar. Como os podéis imaginar, en todos estos meses me ha dado tiempo a que me pasen muchas cosas y obviamente también en el pelo. Y me ha pasado una cosa con el melóxido oral que me ha hecho replantear la medicación. Si queréis este vídeo calentito de lo que me está pasando con el melóxido oral, que estoy seguro que muchos me entenderéis, dejéis un fuerte like. Os suscribís al canal que no cuesta nada, que seguro que hay muchos que ya habéis borrado la suscripción porque pensáis que ya estaba calvo. Y me ponéis un comentario de qué tal os está yendo a vosotros el melóxidil. Yo obviamente quiero deciros lo de siempre, esto es un medicamento sujeto a receta. Yo no os estoy incentivando a que toméis este medicamento, lo que tenéis que hacer es acudir a vuestro profesional médico y punto. Y bien, 7 maravillosos meses con el dutasteride oral. Mis sensaciones son positivas. Y no digo que sean positivas para que no os lancéis de cabeza a tomar este producto, ni mucho menos, no a todo el mundo le tiene que ir igual. Además que soy consciente de que muchas personas tienen algún efecto secundario, pero recordad que es una minoría y casi siempre ajustando la dosis se pueden revertir de esos efectos secundarios y seguir tomando el medicamento. Pero mi mejor sensación, para mí, lo más maravilloso es no tener que estar pinchándome la cabeza cada mes y medio más o menos. La mayoría de vosotros seguro que os acordaréis que yo hacía mesoterapia con dutasteride cada mes y medio para intentar darle un empujón al cabello porque la zona de la coronilla seguía estando débil y bueno, pues al final digo, voy a ver si le damos un empujón haciendo sesiones con más corto plazo. Es que sí, que sí, que los pinchazos aguantan todo lo bien que queráis, pero cuando te estás pinchando cada mes y medio llega un momento en que en la cabeza el cuero cabelludo lo tienes como todo el rato entumecido. O sea, no te hago una molestia que dices, tío, sé que así no puedo estar. Sé que muchos de vosotros me insististeis en que la medicación oral desde un inicio era la mejor opción. Y sí, pero no. Yo soy más partidario de ser gradual. Es decir, empecé con el fenasteride oral. Me funcionó bien, tengo que decir que me funcionó bien. Pero dije, bueno, voy a probar con la mesoterapia con gotasteride porque oye, cada 3-4 meses en lugar de estar tomándote la pastilla cada día pues seguramente sea mejor que no estar olvidándome la pastilla cada 2 por 3 que es como me he pasado. Y bueno, pues pasé por la mesoterapia con gotasteride y cuando vi que no, pues va a ir cambiando. Tengo que decir que yo estoy contento de ver que la medicación oral que estoy tomando me está reportando un efecto positivo. Estoy cerca de los 12 meses, que es cuando más o menos hay que dejar esperar un tratamiento de estos para ver si va a hacer un efecto. Y no me quiero precipitar. Quiero decirlo ya cuando esté al final, pero si hablamos un poquito de lo que es el reporte de si he notado mejoría en la coronilla que es la zona que más me afecta, porque la verdad es que por aquí pues la zona frontal ya perfecta desde hace ya muchísimos meses. Tengo que decir que mejoría, lo que es mejoría, no estoy notando. Es decir, que estén engrosando esos cabellos miniaturizados no lo acabo de notar. Pero lo importante es que no estoy notando que el cabello peore. Que eso a veces hay gente que parece que no lo tiene claro. Pero vamos, que lo hablamos a los 12 meses. Y recordad que no hay que jugárselo siempre a una sola carta. Aunque obviamente la carta de Butasteride en esta lucha que llevo yo y en todos los tratamientos que estoy utilizando, pues hombre, es una carta muy importante. De momento y hasta que llegue el año voy a seguir con la dosis estándar que es de una pastilla al día. Pero seguramente cuando llegue al año hablaré con mi profesional médico para que me diga a ver si puedo empezar a tomarlo al días alternos. Y obviamente ver un vídeo de si una medicación se puede tomar al días alternos creo que puede ser un vídeo de la hostia. Así que un fuerte like, os cueléis mucho, os suscribís y que muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias!